Quiero presentar nuevamente para los que no lo recuerden, está sentado aquí conmigo Jaime Baena Legorreta que es nuestro director general, él es nuestro director administrativo en las oficinas de Ampli Nacional y él es el que se encarga de toda la parte operativa de nuestras oficinas nacionales. Bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es la descentralización de las secretarías y otras dependencias públicas como ya he comentado con algunos de ustedes, para el sector inmobiliario, estos son buenas noticias y en la argumentación que hace el presidente electo y en la argumentación que hacen sus operadores de gabinete y de toda la gente que está involucrada con este proceso de descentralización de las dependencias gubernamentales, ha argumentado que este proceso ayudará a redistribuir la riqueza, el ingreso y la riqueza, el ingreso en las entidades del país que se han visto menos favorecidas hasta el día de hoy. Y me refiero a entidades que han sido de manera tradicional atacadas o afectadas por la delincuencia, por la inseguridad, me refiero a entidades que se han visto afectadas por fenómenos naturales, por los sismos y entidades que tradicionalmente se han visto afectadas por la pobreza. Estados que desafortunadamente por diferentes causas históricas no han podido crecer al ritmo al que está creciendo nuestro país. Nuestro país es una de las 13 o 15 potencias más grandes del planeta. Nuestro país tiene una de las 15 economías, está en una de las 15 economías más fuertes del planeta. Sin embargo, hay estados, hay entidades que no han crecido al mismo ritmo y la argumentación o la exposición de motivos de este cambio o de esta reubicación de dependencias gubernamentales es precisamente eso, redistribuir la riqueza, darle mayor oportunidad a ciudadanos, a compatriotas que lo necesitan y darle mayor ingreso a estados, entidades que no han tenido las mismas oportunidades que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. Dentro de las, estos digamos que son los puntos buenos, sin embargo, la reubicación de estas entidades tiene otras implicaciones. Tiene implicaciones humanas, familiares, laborales, tiene implicaciones administrativas, tiene implicaciones fiscales que aún no han sido analizadas. Dentro de las bondades para el sector inmobiliario, el hecho de que las entidades se muevan de la Ciudad de México y se reubiquen en otros estados genera una reactivación del mercado inmobiliario en las ciudades donde llegan estas entidades. Esto significa mayores transacciones, más transacciones inmobiliarias, significa construcción de nuevas viviendas, significa construcción de infraestructura, carretera, de infraestructura en equipamiento, en drenajes, calles, alumbrado público, agua. Estas ciudades que han sido mencionadas como las elegidas para recibir a estas dependencias son ciudades que en muchos de los casos no tienen infraestructura necesaria, no tienen la capacidad en inmuebles para ser usados por las propias dependencias, ni vivienda necesaria para albergar a 20 o 30 mil empleados que vayan a reubicarse ahí con sus familias. Entonces, esto, a pesar de ser buenas noticias, hay que verlo con cautela y hay que analizar ciudad por ciudad. ANTI ha estado analizando las ciudades y ha hablado con nuestras secciones en cada una de de las ciudades donde se piensa hacer este traslado. En la mayoría de las ciudades no tenemos la capacidad necesaria para recibir a una secretaría con todo lo que esto implica. Solamente en seis o siete ciudades hemos detectado que habría capacidad para recibir a estas nuevas dependencias y, vaya, no quiero equivocarme, no quiero dejar de mencionar alguna, pero estamos detectando Monterrey, San Luis Potosí, León, Guanajuato, Guadalajara, Puebla, y Mérida. Ahí hemos detectado seis o siete ciudades que pueden recibir el cambio, pueden recibir a las nuevas secretarías. Sin embargo, no creemos posible, o vemos muy ambicioso el programa del nuevo gobierno federal, o del gobierno electo, del presidente electo, vemos muy ambicioso este programa de reubicación porque implica otros factores que van más allá de la capacidad para albergar a las dependencias en beneficios que cumplan con las necesidades de seguridad, de espacios, de ubicación de las secretarías y además que puedan albergar a todos los trabajadores de las mismas. En el caso administrativo también vemos poco probable la reubicación ya que reubicar a 20 o 30 mil trabajadores no es cosa menor. Estas reubicaciones tienen que hacerse de manera paulatina, departamento por departamento, sección por sección, en un periodo quizá de dos a diez años. No es posible reubicar una secretaría de manera mágica o automática. Esto tiene también implicaciones fiscales. Las dependencias, todas las dependencias tributan y sus empleados tributan en la Ciudad de México el día de hoy. Ciudad de México o Estado de México. Esto va a causar también un desequilibrio fiscal en las finanzas nacionales porque este ingreso va a salir de estas dos entidades creando unos huecos fiscales que van a provocar descalabros tanto en la Ciudad de México como en la zona conurbada del Estado de México. También hay que analizar el factor sociológico. Si bien es cierto que los trabajadores de una dependencia viven en la Ciudad de México, sus familias, sus familias que también viven en la Ciudad de México, ni trabajan, ni estudian, ni tienen relación con las dependencias que se van a morir. Y en muchas ocasiones los servidores públicos tienen familiares en la mayoría de los casos, los servidores públicos tienen familiares que trabajan en otra dependencia del gobierno. y que se va a cambiar a otro lugar de la República. Esto va a ocasionar separación de las familias, división, y va a crear problemas sociológicos como el cambio de escuelas, por ejemplo, de los hijos. Igual en los lugares donde van a ser reubicados no existen los colegios o las universidades adecuadas para las carreras que los hijos van a estudiar. Entonces esto va a crear problemas sociológicos fuertes. Si bien es cierto que parte de la estrategia de reubicar a estas dependencias es adelgazar el aparato gubernamental, hacer más delgado el presupuesto para las dependencias. Sin embargo, también esto va a crear problemas muy graves que deben de ser analizados. Esto no quiere decir que ANPI, que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, se oponga a la reubicación de las dependencias. Lo vemos con muy buenos ojos. En general lo vemos con buenos ojos, pero hay muchos factores que debemos analizar o debe analizar el nuevo gobierno con mucho más precisión.